En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. En caso de un libro, en donde tiran cada una de las palabras de su sermón y en donde tiran cada una de las palabras de su sermón, me agradó mucho eso. La ciudad de Guadalajara Gracias. 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 Gracias.